Aquí tenemos el Samsung Galaxy S4 Active, la versión del teléfono referencia de la compañía surcoreana, pero adaptado a unas condiciones extremas. Está pensado para resistir golpes, suciedad como polvo y también es sumergible y resistente al agua. En cuanto a diseño, es muy similar al S4 normal, pero es algo más grueso, tiene un acabado diferente para evitar cualquier tipo de entrada de agua o materiales dañinos. También los botones son diferentes. Aquí tenemos el botón de encendido, el volumen, la pantalla también es diferente, esta es una TFT. En cuanto a procesador, también estamos hablando de un quadcore a 1,9 y 2 GB de memoria RAM. Y la cámara sí que es algo más limitada porque se han recortado los 13 megapíxeles para que sean 8. El teléfono no se puede utilizar, a pesar de que es sumergible y resistente al agua, no se puede utilizar la pantalla táctil dentro del agua. Y una vez que ha entrado en contacto con el agua, antes de que lo sequemos, puede ser que la pantalla no responda del todo bien, se vuelva un poco loca, pero por eso tenemos que secarlo bien. Lo que sí que puede hacer el teléfono es tomar fotografías dentro del agua. Como no funcionan los botones, hay que hacerlo a través del botón de volumen. Ahora mismo la pantalla no termina de responder, hasta que no se seca bien. Tengo los dedos mojados, no termina de responder. Habría que secarlo todo bien. Como vemos aquí tenemos fotos hechas debajo del agua en esta pequeña bañera que ha dispuesto Samsung para probar el terminal.